¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su bonito canal. Pues ¿qué creen? Que estamos en una tienda de tenis, tenis super económicos nacional. Ellos son fabricantes amigos, me comentan que acaban de abrir una nueva tienda para la zona norte de aquí por el Soriana, por las vías, muy cerca del rodeo. Ahorita les vamos a dar más información, así es de que quédense porque los precios les van a encantar. Así es amigos y demos una bienvenida, un fuerte aplauso a mi amiga Karen, un aplauso a Karen. Eso me acabo de decir que se aplaude. Karen, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Cuéntale a nuestros amigos esa barata que te arrebata que acaba de llegar. Hola, mucho gusto, yo soy Karen, mira estamos aquí en esta sucursal, somos fabricantes y tenemos un bonito calzado nacional, económico. ¿A los mejores precios? Ajá, claro que sí, a los mejores precios, tenemos precios de mayoreo a partir de tres piezas y menudeo. Tenemos calzado para toda la familia. Perfecto, así es de que quédense porque les va a interesar esto. Karen, continuamos con estos bonitos diseños, cuéntamelo todo Karen, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Mira, este es nuestro modelo estrella, este es un modelo clásico, miras, lo tenemos así en bota. Esta es la numeración del 26 al 30, lo tenemos en un negro total. ¿Del 26 al 30? Sí, claro que sí, tenemos un negro total. Ok, son como tipo botita, ¿verdad? Ajá. Este es el camuflaje. Ajá, el camuflaje. Muy bonitos todos. ¿Del 26 al 30? O sea que un 30 sí me queda. Claro que sí. Esta es nuestra numeración más alta que tenemos, tenemos en color vino, están súper padres. La verdad es un modelo clásico que te combina con cualquier cosa. Están súper padres. Con mezclillas se ve súper bien. Claro que sí. Oye, me estás platicando mucho de tus tenis, pero quiero saber precios. Cuéntamelo todo, ¿a cómo me los vas a poner amiga? Mira, en precio mayoreo lo tenemos en $105 pesos a partir de tres piezas. ¿El par? Ajá, claro que sí, el par. El derecho y el izquierdo, amigos. Claro que sí, por par. Una vez hice un video y me dijeron que sí, nada más uno. No, 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 el par. Nada más aquí te estamos enseñando un modelo, pero viene obviamente un par. El par en mayoreo está en $105. Ok. Y a menudeo lo tenemos un poquito más elevado, pero muy poco. En realidad tenemos un muy buen precio en $135 pesos. ¿$135 si vengo una más por un por par? Ajá, claro que sí, un solo par en $135 pesos. Y mayoreo son tres piezas. Ajá, mayoreo a partir de tres piezas. De tres pares, ¿no? Este, perdón, en tres pares. Sí, porque no queremos fallas como la vez pasada. No, no, no. Perfecto. Y ahora, Karen, cuéntamelo todo. ¿Qué es esto que sacaste? Mira, estos son la numeración que trabajamos del número 22 al número 25. Este igual la trabajamos en todos los colores. Este es más así como para chavitos, para mujer. Está súper padre del 22 al 25. Tenemos igual en color marino, color vino, azul rey, camuflaje, negro, consuela negra, este consuela blanca y el blanco total. El tradicional, ¿no? Ajá, claro que sí. Perfecto. Entonces, estos se ocupan más como para dama, por la numeración, o para jovencitos. Ajá, claro que sí, del 22 al 25. Y los precios, es lo que más nos interesa. Cuéntanoslo todo. Mira, ese tenemos el precio de $95 pesos. ¿Mayoreo? Mayoreo. El par, ¿verdad? Ajá, claro que sí. El par es $95 pesos a partir de tres pares. Es nuestro precio de mayoreo. Tres pares. Creo que sí. $95 pesos el par. Sí. Perfecto. Oye, y si nada más me quiero llevar uno, ¿a cómo me lo vas a poner? Ese te lo voy a poner en $125 pesos un par. Perfecto. Y continuamos con algunos otros. Oye, estos, platícame. Este tipo de tenis, ¿a cómo nos lo puedes dar? Mira, este es la numeración del 17 al 21. No es un tenis, ya el número así como para niños de primaria. Ah, ok, ok, ok. Como de 6 a 11 años, ¿no? Ajá, del 17 al 21. Este tenemos el... ¿Del 17 al 21 los números? Acá, claro que sí, del 17 al 21. Ok. Este tenemos en precio mayoreo $85 pesos por par. Y precio... La barata que arrebata. $115, mira, este es un... Menudeo $115. Ajá, y mayoreo en $85 pesos. En $85 pesos. Claro que sí, mira, este es así muy escolar. Blanco totalmente casi. Blanco total, o sea, están súper padres, igual. Este, aquí puedes hacer cualquier combinación en nuestros precios de mayoreo. Ok. No importa que te lleves una numeración de bebé, una numeración de niño, una numeración de mujer o una numeración de hombre más adultos. O sea, número 26, cualquier combinación es posible para nuestros precios de mayoreo. Ah, ok. Solamente con que se lleven tres pares, ya les das precio de mayoreo. A partir de tres pares. O puede venir toda la familia completa y se surten y ya les das precio de mayoreo. Claro que sí. Aunque sean diferentes números y colores. Claro que sí. Perfecto, amigos, la barata que arrebata. Y, bueno, amigos, no están bien de ustedes, pero están los súper peques. Están chiquititos estos números, están curiositos. Cuéntamelo todo, ¿estos qué numeraciones son? Mira, esta es la numeración, la trabajamos del 12 al 16 para los más peques de la casa. Desde un niño, cuando ya empiezan a dar sus primeros pasitos, el número 12, hasta el número 16, ya cuando entran al kinder. Igual tenemos el color camuflaje. Se ven súper curiosos, muy bonitos. Bien coquetones, ajá. El color vino, en color marino, blanco total igual, cuando entran ya a la escuela y que igual les piden blanco. En color azul rey, en color negro con suela blanca y el negro total. La verdad, se ven súper coquetos, están muy bonitos. Y te cuento el precio, mira. Pratícamelo todo. Estos están en $80 pesos a partir de tres pares y en $110 precio menudeo. Perfecto. Oye, ya vi que también manejas otra línea diferente a los tradicionales. Claro que sí, esta es nuestra línea nenes. Esta la estamos trabajando del número 12 al 17, mira. Este es así. Ok. Este modelito trae cierre. Incluso esta, este modelo y esta línea trae aroma. Ah, ok, ok. Trae aroma. Sí, me recuerdan a los zapatitos chavitos cuando estaban morroyos. Claro que sí, todos traen aroma. Este es así, mira, de un carrito igual de cierre. Ok. Este viene así, igual con cierre. Toda esta línea trae aroma, mira. Este es solo con agujeta, amarillito, así con changuito. Este es así, están súper padres. Con el rino. Claro que sí, el rino. Aquí el baloncito, súper bonito. Pero aquí no trae cierres. No, este es sin cierre. Este es totalmente con agujeta. Pero en botita. Claro que sí, en botita. Y del otro lado trae choclo. Ajá, claro, traemos el choclo. Mira, este es así, como para nena. Trae así su florecita en un color azulito, súper bonito. En color rosa igual, su florecita, súper padre. Ok. Para niño. Y lo más importante, ¿qué precio tienen los tenis? Claro que sí, mira. Esta línea la tenemos en $95 pesos a partir de tres pares. Y en $125 un par. La verdad de estos, esta línea está súper bonita y tiene un agradable aroma. Perfecto. ¿Y ahora qué es lo que vamos a ver? Mira, tenemos también este modelo. Bueno, es igual a la bota, pero este es el choclo. Igual, tenemos los mismos colores. Los mismos colores, pero en choclo. Mira. Perfecto. Te cuento los precios, ¿vale? Va, va, va. Mira, del número... ¿Cambia incluso en choclo el precio que de botita? Ajá, claro que sí. Cambia muy poco, pero sí es diferente el precio. Por favor. Mira, del 12 al 16 tenemos un precio de mayoreo a partir de tres pares en $75 pesos. Del 17 al 21 en choclo tenemos un precio mayoreo de $80 pesos, $110 un par. Del número 22 al 25 en $90 pesos mayoreo en $120 un par. Y del 26 al 30 en $100 pesos mayoreo y $130 un par. Igual, cualquier combinación es posible para su precio en mayoreo a partir de tres pares. Perfecto. Tome nota, amigo. La barata que arrebatas, ¿sí o no? Claro. ¿Y este calzado? Mira, tenemos este que es nuestro modelo L900. Este es de dama. Está súper padre. Es un calzado muy cómodo. Como lo puedes ver, igual. Este es muy combinable con jeans, hasta con faldas. Está súper padrísimo. Mira, lo tenemos en este color. Trae su resorte. Igual, trae su resortito. Este es así, en color negro total. Igual, un zapato súper cómodo. Y lo tenemos en color marino con suela blanca. Están súper cómodos. Estos sí, literal, los veo como para ir por las tortillas. Ajá, claro que sí. Como para echar la concha en casa y andar bien cómodo y estar relajadito con tus piecitos. Sí, nuestra numeración la tenemos del 22 al 26. ¿Y los precios? Nuestros precios son 90 en precio mayoreo a partir de tres pares y 125 precio menudeo a partir de... Bueno, un par. Ok. Y continuamos con estos tenis juveniles, ¿verdad? Sí. ¿Son como para chavitos también? Claro que sí. ¿En qué numeración los manejas estos? Este lo tenemos en número 22 al número 26. Miren, amigos, hay en azul, negro con azul. Y me imagino que tienes más colores, ¿verdad? Sí, claro que sí. Nada más que aquí mi amiga saca algunas muestritas que tiene. Pero están chidos para chavitos, están súper bien. Y pues para irse a la escuela y pues zapato cómodo. Cuéntame, ¿los precios en cuántos son estos? Mira, este tenemos el precio de mayoreo en 105 a partir de tres pares y precio menudeo en 140 pesos. Perfecto. Perfecto. ¡Guau! A ti sí te gustan los clásicos. Sí, claro que sí. Esta también es otra línea clásica que tenemos. Esta la trabajamos del número 17 al 21, mira. Te los muestro. Está bonito. El color blanco total. Color marino. Están súper padres. Sí, están bonitos y clásicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, en color negro. Creo que teníamos así cuando éramos rojos. Ajá, en color negro total. Esta combinación fuchsia con negro. Como para niña, bien chidos. Sí, claro que sí, están súper padres. El negro con hilos blancos. Sí, se ve la costura así, súper chila. Sí, claro que sí. Y este negro con hilos rojos. Cuéntamelo todo. A ver, queremos saber los precios. Mira, este lo estamos manejando en precio mayoreo después de tres pares en 100 pesos. Y precio menudeo en 135 pesos el par. Perfecto. Oye, estoy viendo que tienes otro por acá. Sí, claro que sí. Esta es mocacín. Bueno, es como un mocacín. Este sí es más para caballero. Lo tenemos del número 24 al número 28. Igual, tenemos diferentes colores. En color café, color marino y con la suela plata. Este igual es un calzado muy cómodo para caballero. Muy bien. ¿Y estos cuánto valen? Mira, estos los tenemos en 115 en precio mayoreo después de tres pares. Y precio menudeo, 150 pesos un par. Por pieza. Ay, par, perdón el par. Ah, sí. Ahora ya la estaba regando yo. Perdóname. Venga. Cuéntamelo todo. ¿Cómo vamos a dar aquí con ustedes? Mira, estamos en Calzada de Guadalupe, número 212, esquina Ferronales, Juvitlán, México. Perfecto. Perfecto. Oye, ¿y dónde estamos ubicados? A ver, platica de esto. A nuestros amigos. Por referencia, estamos a un costado del Mercado Soriana. Ok, está para allá, amigos. Acá estamos a unos metros del rodeo El Jefe y a 10 minutos de la estación del 3 Suburbano Cautitlán. A 10 minutos de la estación Suburbano Cautitlán. Sí, claro que sí. ¿Y de ahí cómo nos venimos? Ahí cualquier compi los deja. Le pueden decir que si los dejan en el Soriana de las vías y los dejan aquí en esta esquina y estamos justo enfrente. Perfecto. A ver, vamos a atravesarnos. Claro que sí. Para aprovechar, sin que nos vayan a planchar, para que mostremos a nuestros amigos dónde está la accesoria. Gracias. Y vean que aquí está el negocio donde van a encontrar la barata que te arrebata. Y aquí abajo van a poder encontrar esos buenos precios que ustedes están manejando, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Sí, perfecto. Amiga, cuéntamelo todo. ¿Te haces envíos? Claro que sí. ¿Haces a toda la república? Claro que sí, tenemos envíos a toda la república. ¿A partir de cuánto? A partir de tres pares. En nuestro precio de mayoreo, a partir de tres pares, en cualquier combinación, hacemos envíos. No hay mínimo de compra. ¿Y si facturas y todo? Claro que sí, igual a partir de tres pares podemos hacerle su factura. Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu número de WhatsApp para todos nuestros amigos? Claro que sí, mira, mi número de WhatsApp es el 55-50-08-67-13. Ahí podemos hacer los pedidos, cualquier duda. Y tienes así como fotos, ¿verdad? Ajá, claro. Mira, en el número de WhatsApp les brindamos cualquier información que tengan, cualquier duda. Y les mandamos nuestro catálogo virtual. Cuéntanmelo todo, amiga. Y ahora, este, platícanos sus horarios de servicio. Claro que sí, mira, nuestros horarios son de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ok. Y solo recordándoles por último, amiguitos que te ven tu canal, que les hacemos una gran invitación a que nos compren. Si quieren emprender un negocio, tenemos los mejores precios, ya no tienen que trasladarse hasta la Ciudad de México. Aquí en Coctitlán, México, tenemos su mejor opción en cuestión de precios, calzado. Y recuerden, cualquier combinación es posible para sus precios en mayoreo. Tenemos muchas opciones para que emprendan su negocio. Amigos tianguistas, también somos su mejor opción. La barata que arrebatas, ¿sí o no? Claro que sí. Venga. Muy bien, y es importante resaltarles que somos fabricantes. Tenemos precios de fábrica que no nos van a poder igualar, ya que tenemos los mejores precios de la zona. Amigos comerciantes que quieran emprender su negocio con nosotros o surtirse con nosotros, tenemos aquí afuera un sitio de taxis muy seguro, con el cual pueden trasladar su mercancía. Perfecto. Muy bien, así es como llegamos al final de nuestro video. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Bye, bye amigos. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!